hola soletes qué tal bueno pues seguimos como todas las semanas con una sesión más de museo de danza vale esta semana toca la décima sesión seguimos con la salsa acordaros que la sesión anterior hicimos dos pasos básicos vale en esta sesión vamos a explicar otros dos pasos más y así tres sesiones cuando tengamos todos esos pasos vamos a hacer una coreografía final completa con todos los pasos básicos que hemos aprendido de el baile latino salsa bueno así que comenzamos muy bien como sabéis siempre lo hacemos en espejo es decir yo lo hago con la izquierda y vosotros comenzaréis con la derecha esta vez vamos a explicar dos pasos básicos más el primero sería mambo es punteo delante vale clac y pam solo llevo la media punta me pongo un poquito más de lado para que veáis media punta vale eso es uno dos uno dos muy bien conmigo luego lo hacemos con la música dos uno dos uno dos uno dos muy bien y como podéis ver lleva un toquecito de cadera vale uno dos eso es uno golpe de cadera dos uno dos uno dos perfecto siguiente paso básico que vamos a aprender salsa lateral vale que sería aquí abrimos un poquito la pierna eso es muy bien el otro día si la hicimos cruzada y hoy va en la diagonal veis en la diagonal abierto abierto muy bien uno dos y la salsa cruzada lateral la podemos hacer avanzando uno dos tres tres vamos atrás un dos tres vamos atrás vamos atrás un dos tres un dos tres atrás atrás veis diagonal diagonal atrás atrás Diagonal, diagonal, atrás, atrás Muy bien, con música Empezamos con mamba 1, 2, 3, 5, 6, 7 Vamos, conmigo Punteo, le pongo en diagonal para que lo veáis 1, 2, 3 Muy bien 1, 2, 3 1, 2, 3 Clave, hora 1, 2, 3 2, 3 2, 3 Muy bien De frente, un poquito más 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 2, 3, 5, 6, 7 Eso es Cambiamos y diagonal Muy bien 1, 2, 3, 5, 6, 7 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 5, 6, 7 1, 2, 3, 6, 7 1, 2, 3, 6, 7 Bueno, Soletes, vamos a explicar la parte superior, los brazos en el paso del mambo, ¿vale? Que sí que cambian un poquito, acordaros que el otro día explicaba que eran más circular, más suave En el mambo, van delante Ahí Eso es Mano delante Eso Conmigo Y la otra a la cintura También puede ser Aquí, un poquito más dobladito Muy bien Eso Bien En el paso de la diagonal, los brazos se lanzan Lanzamos Eso es Venga, lanzamos conmigo Lanzamos Eso es No pasan de la altura de los hombros, ¿vale? Así que ahora todo unido Bueno, Soletes, es hora de juntar la salsa que hemos aprendido en la sesión anterior y en esta Y de bailar Nos dejamos llevar Venga, salsa lateral Soltamos todo el cuerpo Con hojas de león Uno de los grandes de la salsa Eso es Cambiamos Delante Atrás Bien Venga, acordaros que el otro Es un brazo circular Muy bien Cambiamos Muy bien Conmigo Con una salsa ya más rapidita Hay que En la salsa Dejarte llevar Y disfrutar Mambo Más rapidito Más rapidito Todo mi sufrimiento Bien Cambiamos De diagonal Abierto Muy bien Vamos, Soletes Soltando el cuerpo Vamos a ir hacia adelante Vámonos Atrás Atrás Vamos La sesión de danza La décima sesión De salsa Espero que la hayáis disfrutado A ensayar Porque en la siguiente sesión Pasitos más complicados Y vamos a hacer una pedazo de coreo Besitos y gracias ¡Gracias!